El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás se destacó en las Pruebas Avera 11-2023, ocupando el primer lugar a nivel distrital, cuarto a nivel departamental y vigésimo noveno puesto a nivel nacional en colegios calendario A. La institución resalta el esfuerzo de los estudiantes quienes durante el 2023 se prepararon para la realización de esta importante prueba de estado que evalúa de manera oficial la calidad de la educación formal impartida en los niveles de educación media en el territorio colombiano. Ivonne Mendoza, coordinadora del Liceo Rodolfo Ginás, señaló la metodología empleada para lograr tan destacados resultados. Porque somos un colegio de procesos, de didáctica, de aprendizaje, de metodologías, de pruebas y esas pruebas no se inician en 11, se inician desde primero primaria y antes. Entonces es allí cuando nosotros empezamos a formar en nuestros estudiantes y ellos mismos a diseñar el aprendizaje. Trabajamos estrategias constructivistas, esto nos ayuda mucho a aprovechar lo que el estudiante sabe y a extendernos un poco más a través de la investigación. Además agradeció a la comunidad educativa por el acompañamiento realizado en la formación de los estudiantes. La verdad estamos satisfechos, agradecemos a los padres de familia por la confianza, a los docentes por la ayuda que nos han dado también compartiendo sus saberes y obviamente los directivos de nuestra institución que momento a momento día a día están detrás con las directrices, las metodologías y los adelantos tecnológicos y adelantos en ciencia e investigación. Los estudiantes contaron cómo fue su experiencia durante el proceso de preparación para las pruebas Saber 11. Y me parece que es un proceso que junto con todos mis compañeros hemos llevado de manera muy frecuente, siempre están muy pendientes de nuestros puntajes, siempre se presentan pruebas, se organizan actividades para nuestro mejoramiento. El proceso de preparación no solamente viene de este año, sino que anteriormente, en otros años, quizás el año pasado, ya había empezado mis cursos de PEREICFES, pero ya antes el colegio nos iba preparando con pruebas de este tipo. Cuando yo era pequeño en primaria, el colegio también nos incentivaba a hacer estas pruebas. Desde que vengo de la institución desde pequeño, que me ha brindado una buena educación en valores y en conocimientos, y pues gracias a la educación que me ha brindado la institución y a los procesos de PEREICFES que he realizado en los dos últimos años, he podido sacar el puntaje adelante. Con estos excelentes resultados, el Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas ratifica su compromiso con la educación de calidad en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.